Hay indicios de que el uso del glisofato es dañino para la salud y se envió una iniciativa para controlar su importación. Esta iniciativa de ley no les pareció a estas empresas, a Monsanto, y consiguieron un amparo. Ya ven cómo están los jueces cuando se trata de proteger intereses de empresas. Las empresas son muy eficientes, tenaces defensores de intereses particulares. No defienden al pueblo, en este caso es la salud del pueblo. Y hay otras leyes en donde se establece que por encima de cualquier acción mercantil o mercantilista está el interés general y en este caso el interés del pueblo y la salud del pueblo. Sin embargo, el juez Rebolledo considera que no hay evidencias suficientes para decir que el glisofato ocasiona daños a la salud, a su juicio no. ¿Qué pasaría si esta visión... Él es especialista en la materia, por lo que veo, ¿no? Y si otros jueces consideraran lo mismo, si llegara a la Corte y tiraran el decreto, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría... No, son de los asuntos que tenemos en curso en el Poder Judicial y no vamos a dejar de llevar a cabo todos los procesos.